Ay, sí, no, no es cierto. No, ya hablando en serio, fíjate que un profesor me desilusionó, me desilusionó de la escuela completamente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Te cuento la historia del ranchero enamorado? Bueno, es que fíjense que un día llego yo y dice el profesor, mañana tienen examen, y eran 290 preguntas. Para que me acuerde que eran 290 preguntas todavía. Es porque fueron 290. Es porque eran 290. Pues van a creer que yo dije, le voy a dar en la torre a este profesor, porque me cae bien gordo. Y dije, me las voy a aprender. Entonces me las aprendí, pero como de clamación. De memoria. De memoria. Pero nada más llegaste a la número 280. Me faltaban las 10 últimas. Y dije, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Pasó por qué paso? 290 preguntas, me sé, 280, ¡paso! Y entonces ya, pues fui al examen y todo. Y entonces dice el maestro, fila A, fila B, fila A, fila B, fila A, fila B. Y yo estaba en la fila B. Yo dije, no, me vale, yo hoy no me voy a copiar de nadie. Y entonces, ¿qué dice? A la fila A les dicta las 10 primeras preguntas. Ay, no me digas. Y a la fila B, las 10 últimas. Miren, yo estaba en cada, yo le decía, profesor, le decía, se lo ruego. Le contesto las 280 primeras, pero no las últimas. Se lo juro, no. No. Ay, yo lo dié, lo dié. Desde ese día dije, mejor, miren, me hago mi acordeón. Es más, no es tarde. Les voy a dar unos tips buenísimos de acordeón. Ya que se hayan dormido los profes, ¿eh? Se los paso.